Hola Piscis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 3 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ambos parecen haber llegado a una situación límite, a una situación de extrema saturación. Están cansados, extenuados, tristes y no saben bien qué hacer, pero hay solución todavía. Hombre de Piscis, amor, parejas. La clave de todo será la actitud, no perder las ganas, no perder el entusiasmo, no bajar los brazos pensando que todo se acabó. Pero claro, tú dirás, ¿qué otra cosa puedo pensar si todo lo que me rodea apunta hacia ello? Bueno, pues no es tan cierto, no todo te lleva a la ruptura. Lo de ustedes tiene cura todavía, cierto. Puede que demore algún tiempo, puede que no sea rápido, pero no será tarea imposible. Todo comenzará aquí con gestos de uno y otro lado, con detalles, con demostraciones efectivas de que se quiere continuar y de que se valora tremendamente la presencia de la pareja en la vida de uno. Sabes bien lo que puedes hacer para que tu pareja comience a sentirse mejor. Ya antes lo has hecho. Mujer de Piscis, amor, parejas. Cierto es que a tu pareja a veces le percibes como ausente, como en otra cosa, como falto de interés. Bueno, valgan verdades, de alguna manera tú has generado esta situación también. Algo de culpa tienes. Pero bueno, aquí siempre hay una corresponsabilidad. Ambos tienen tarea, ambos tienen cosas pendientes. Lo que sí tendrá que ocurrir es que quizá tu pareja debería dejar de prestarle oídos a una persona que lo único que hace es llenarle de duda, de incertidumbre en cuanto al futuro de tu relación. Esta hora exige que ambos se encierren en un muro de protección impenetrable, irrompible, en el que nadie más que ustedes dos tenga acceso. No es tan difícil como crees. Incluso no descartes la posibilidad de hacer algún tipo de viaje así sea corto. Eso les dará herramientas para todo lo que viene. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp. Danos un me gusta, comenta y comparte. Trabajo para los que ya tienen uno, para los que ya laboran en alguna organización. Tus superiores están cansados de escuchar demasiadas veces la palabra no saliendo de tu boca. Ahora, no te niego que haya circunstancias y situaciones que ameriten esto. Pero es como que últimamente no se te percibe como generador de soluciones. Más bien, a veces pareces ser parte del problema. Y esto, como es natural, no te conviene en absoluto. Así que aléjate de todos aquellos que están generando este ambiente de negatividad que comienza a calar profundamente en ti. Además, para que todo comience a funcionar mejor, tendrás que pensar más del lado de la organización de tus superiores, sentirte parte del todo porque a veces actúas como si realmente no pertenecieras. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Te angustia demasiado la soledad y eso se comprende, se entiende, pero no te sirve de nada. Tienes que comenzar a sentirte mejor desde lo más profundo para que estés listo y preparado para lo que está próximo a ocurrir. Hombre de Pisces, amor, solteros. Según tú, no tienes oportunidades. Según tú, todas las puertas se han cerrado. Según tú, la vida te ha dado la espalda en cuanto al amor. Pero no es tan cierto esto. Porque, como suele ocurrir a veces, la vida y sus misteriosos mecanismos comenzarán a actuar en tu favor. Y se dará una situación sumamente particular e inesperada en la que, de pronto, no serás tú quien elijas. De pronto serás tú el elegido por alguien más. Que esto te incomoda, que esto no forma parte del libreto, bueno, dependerá de cuán flexible seas. Mujer de Pisces, amor, solteras. Ya se han dado una serie de condiciones que facilitarán la aparición de una persona nueva en tu vida. Es más, es nueva en la medida en que no se ha dado un contacto, pero algo lejano, algo muy tangencial ya habría ocurrido en el pasado. Pero claro, los caminos de ambos no se cruzaron. Recién ahora es que todo comenzará a encajar. Eso sí, esta persona es impetuosa. Prepárate para una serie de actitudes que quizá te sorprendan. Pero no te angusties por ello, porque llegado el momento, todo funcionará en perfecta armonía. Dinero, negocios, finanzas. Te queda claro que los resultados obtenidos no son los que necesitas y mereces. Te queda claro que el camino elegido a final de cuentas no ha sido el correcto. Pero hay una serie de cuestiones que te impiden actuar con libertad. Y tendrás que recurrir a personas cercanas, amigas, que te faciliten de alguna manera romper con ciertas reglas. Claro, quizá este no sea para ti el método correcto. Quizá esto te incomode en primera instancia. Pero créeme, no queda otra opción. Porque si continúas como estás, con todas estas cuestiones que te restringen, que te atrapan, que no te dejan maniobrar con libertad, lo único seguro es que habrá pérdidas. Pero no te angusties, porque ese jamás será tu destino final. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial. Amor, exparejas, aquellos que ya no forman parte de nuestra vida, pero igual se quiere que algo vuelva a ocurrir. Y en este caso, las opciones no solamente son escasas, sino que a la larga, pretender cualquier cosa con esta persona sería un despropósito. Hombre de pisis, amor, exparejas. No es necesario retroceder. No es necesario volver al pasado para que la felicidad se instale en tu vida. Es más, podrías estar perdiendo oportunidades si decides nuevamente cometer el error del ayer. Porque esto fue un error a todas luces. Puede que hayan tenido ciertos momentos brillantes, pero fueron muy pocos como para pensar que esta persona es en verdad tu destino. Mujer de pisis, amor, exparejas, con tantas posibilidades que tienes por delante, sinceramente no se entiende por qué querrías restringirte a ti misma mirando hacia el pasado. No hay razón para ello. Además que, en el supuesto de que algo volviera a ocurrir entre ustedes, hasta te sentirías culpable. Esto, en conclusión, no es lo que tú necesitas. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando uno. Una oportunidad se presentará, pero tendrás que superar ciertos escollos. Primero, parece que tu mercado laboral es especialmente abundante en cuanto a oferta. Hay demasiados competidores. Y esto pues genera cierto nivel de cansancio, de agotamiento en los reclutadores, en los potenciales empleadores. Porque tienen que revisar demasiada documentación, pactar demasiadas entrevistas. Eso cansa a cualquiera. Por lo que tendrás que prepararte de una manera brillante para destacar nítidamente en medio de la multitud. Ahora tú dirás, ¿y qué hago yo si a final de cuentas no me siento alguien tan, pero tan especial como para eso? Pues fíjate que sí, que sí puedes hacer la diferencia. La clave será estudiar detenidamente a cada futura organización, a cada posible opción. Y prepararte de tal manera que se note que hiciste tu tarea y que incluso ya vienes con soluciones bajo el brazo para cada caso específico. Sí, ya sé. Suena como demasiado. Máxime, si ni siquiera te estarían pagando por ello. Bueno pues, recuerda, la tarea es hacer la diferencia. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.